Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, acá en Melo y estamos en Rainbows Axis Estamos con el pavlete Vale, está un poco friseado Mira, el hombre este que pasa, ¿no se calla o qué? Dios, que mañana me va a dar Que mañana me va a dar Pero escúchame, te voy a decir una cosa Cuando te vayas a poner a grabar y tal Y es que hay mucha gente Está atenta la gente de Latinoamérica Y me gusta que estén atentos a los dos canales Porque cuando escolté eso de baratas Mucha gente se dio cuenta Sí, sí, la verdad que sí Y de hecho, bueno, ya no de Argentina O sea, ya no de Latam Ya de España también Porque veo muchos comentarios de español diciéndome eso Yo no soy de que me habéis, la verdad Soy muy boomer por lo que veo Muy atento, muy atento si estabas Pero bueno, es bueno, me alegro Que en ese caso sea así de chulo Me va el juego como raro Sí, me va a 60, 70 FPS Y voy a hacer una cosita Voy a hacerlo abierto, lo que sea Sí, de hecho por las mañanas Se me suele pasar una cosa Y es que se me abre un bloc de nota Que no va en coña Por eso, tío Pero no te lo puedes quitar esto Para que no se te abra más Es que no lo sé Me voy a quedar un momentillo aquí Ojo de macho Ay, pues me pega a mí Mira, un bloc de nota Que me ocupa el 5 Mira, el 50 Montaña en la puerta Vale, ahora sí, ahora sí ¿Por qué usaste ese impacto? Espera por él ¿Para atrás? Ahora sí Algo de ahí En la ventana Montaña dentro Ah, aguanta, aguanta ¿Ahí está dentro? Sí ¿Pique fue with the window? Buah, está pierdo el pique No puedo ir No, este aguanta Este aquí no pasa Ahí viene conmigo Voy a esperar a que el pavo de la ventana salte, ¿vale? ¿No cago? Uno muerto de ventana Pero no es la ventana Ese venía creo que de escalera No, tengo que ir a la montaña ahora Vale, montaña, perfecto Oye, tú te crees que has soltado, ¿eh? Soltad la hela Dale, dale, sí, sí Vale, se va para atrás Nah, me está pierdo el pique, además Con las horas que soy La pudre que tengo a estas horas No voy a darle Hay un pavo de la ventana Pero angulando vamos al máximo, ¿eh? Muerto Vale, no es la ventana ¿Al de la ventana ha muerto? Sí Vale ¿Está contigo en montaña? Sí ¡No! Se ha comido pincho, tío ¡Fa! Está topado Está a venta de vida Eso es Ah, ha decidido eso, ¿sabes? Eh, puente, puente Puente largo Nice Toma el T4 ahí Dale, dale ¡Uy! ¡Qué mala suerte, tío! Vale, tira, chico Pasa que No, ha sido que ha fallo mío Porque lo quería haber metido en montaña Y parece ser que mi compañero Se ha levantado Con la mano por Rúa Y no tenía fuerza No sé Le iba a tirar más lejos Pero La tira súper cerquita Digo, pues nada Me ha desayunado bien Esta mañana Por lo que veo No tiene fuerza Guay, escúchame Ojalá Ojalá hubiese, tío, tipo La Valkiria esa Con el brazo que tenía Con los lanzamientos a tope Ester es guapo, tío De hecho se podría hacer Que tirasen granadas Y todo eso Sí, sí, sí Sería súper guapo Sí Bueno, para la gente que no sepa De lo que estamos hablando Hubo un tiempo Literalmente fue, nada Un par de semanas Incluso un mes En el que Le quitaron peso A los A los lanzamientos Para así decirlo Y todo se lanzaba Mucho más lejos, ¿vale? De hecho Valkiria Podría lanzar de Máximo 20 a 25 metros A literal 50 a 60 metros No van coña Era una locura Pero Claro, eso obviamente Era muy malo Porque claro Si tú haces que Valkiria Pueda lanzar sus cámaras A 50 a 60 metros Cómo luego Iku va a tener Claro, cómo va a tener Iku solamente Un alcance de 20 metros ¿Sabes? No tiene sentido Yo creo que fue un error O igual lo hicieron a propósito No sé No, yo creo que la cara Antigua no puede tocar Algo o lo que sea Sí, sí, sí Eso tiene buen sentido Porque también pasaba Con el Lation, ¿verdad? El Lation también Creo que Es que Es que No recuerdo No sé decirte Que con las granadas Creo que no ¿Vale? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Nada, el amigo Me la han pegado Ya, ya Me da cuenta Me han hecho daño En la cabeza Me han hecho pupa Sí Qué amaro Si no es laico No entiendo Y sideQ No, no No está amaro No, porque he visto el arma Ah Sí, spam Las escaleras amarillas Están ya detrás Yo, dale Por la puerta Yo, va por la puerta Amaro Amaro Ah, amaro Ok Yeah Amaro es mi amigo No, no Ikku y Amaro Toma No, no I kill them Está el bug también I kill them Ok, ok Amaro está diving Amaro diving Amaro Ambos tenéis razón Vale, los dos Vale Vale, no voy a cubrir esa puerta ¿Qué es el fuego? Diving step Yellow 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 Vale, uno en Paseo Morte Nice Twitch en yellow No, no, no Diving Hasta luego Madre mía No le ha gustado Esta broma No le ha gustado Esta broma No le ha gustado Esta broma Me cubre el bandido ¿Verdad? Sí, sí, sí Tiene una escopeta Más grande Que hay ahí La verdad No me da cuenta Una bestia Le ha pegado a Amaro Tiene mucho que hacer Un pick a esta gente Porque ahora mismo La ventaja La tienen A ver, la tenemos nosotros Pero ¿qué pasa? Como nosotros somos unos malditos Fraggers Pues Queremos ya para ello Y es lo peor que nos puede pasar Porque van a estar Angulando Vaya Pillando pixel Vale, pues arriba Tengo la cámara arriba De amarilla no Nada Se ve que no llegaba Pero bueno Se hubiera quedado ahí Es que creo que puede hacer Una cosita Yo creo que lo que acabas de hacer En pasillo Se va para punto Vale, tiene punto El Jägger Hostia He dejado de disparar Porque Saz está muerto Está muy tocado Nice No esperabais ¿Sabes lo que pensaba Que iba a hacer la Twitch, tío? Espérate, a ver Se pagó la radio Vale, está aquí el Me falla mucho Vale, ¿sabes lo que pensaba Que iba a hacer la Twitch? Digo, vale Ese tío de ahí no puede moverse Digo Pero está adentro Digo, este tío va a coger No, no, no Se ve que tenía uno en taquillas Porque lo sabe Por los compañeros y tal Y sabe que estoy yo ahí dentro Digo, vale Si yo hubiera sido el tío ese Me hubiera ido por la esclera de mano Me hubiera aparecido por el de baño En su trasera Y se lo hubiera comido ¿Sabes? Por eso yo he ido por ahí Pues me ha pasado eso, carámalo Ya, ya Lo sé Lo he visto No tienen Tu mente, carámalo No, la verdad es que no Y fíjate lo que ha pasado Que el tío En lugar de eso Ha seguido por ahí Y se ha comido el de taquillas Guarden, guarden Nada, le fallan muchas balas Al Blackfield, ¿verdad? No me esperaba tan cerca La verdad es que yo me he pegado Una buena Me han pegado una buena hostia Para desayunar Está de puta madre Sí Vale, muy bien Me voy bien desayunado Me voy bien comido Muy bien, hombre Yo me alegro Muy bien Ah, pues sí Ah, pues son tú una premade ¿Esto qué es? Es una premade de cinco, creo El otro Hostia, pues el Joker Se ha ido achantado Pero hay otro Joker, ¿no? Ah Claro Claro, no sé Se ha ido un Joker, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Igual Sí, sí Yo creo que sí Ay, Dios mío Madre mía Es muy temprano para pensar tanto Para mí, ¿eh? Ya en ponerme con mil de IQ A estas horas, tío De que si no va a hacer esto Va a hacer no sé qué, tío Va a ir para adelante y ya está No me jodas Es verdad Antes sí que nos fijamos más en eso, Pablo El tema de los controles que jugamos No sé qué Ahora no Sí, sí Ahora es como Ah, mira Una premade Después de dos rondas, ¿sabes? Son un equipo de cinco, ¿sabes? Voy a jodar esto Ah, ¿este es el mapa antiguo? Es ya como que nos la suda tanto, ¿sabes? Que es como que... Sí, este es el mapa antiguo Estaba pensando No me he acordado ni del mapa antiguo Joder Qué rápido cambiamos, ¿verdad? Qué rápido nos acostumbramos a las cosas, tío Un mapa injugable A ser un mapa jugable Aunque sea una mierda No me guste, pero bueno No, es jugable Está guay, divertido Hostias No vea tú Y ese ángulo What the fuck Lo que es de aquellas ventanas Se ve todo, tío No sabía, ¿eh? Creepy, eh... ¿Cuál es el mapa? El mapa se suena En su marido Y ahí arriba, tanto mando Al mío, al mío, al mío Sí, yo dije que se suena Toma, otro más Vale, nos metemos en el chai Me meto dentro, aguanta Voy a ver si puedo matar a uno En el chai Olé, sí Aguantamos tranquilamente ¿Está contigo? Sí, Nico No No ¿Dónde estaban aguantando, tío? Al fondo Madre mía Aguantan mucho Aguantan mucho, tío No, bueno, el equipo La IQ ni la he visto, tío Con el fondo que tenía detrás, tío No la he visto Ah, bueno, claro También se ha puesto detrás No, no la he visto No sé ni cómo te ha dado Sí, es un chai Sí, sí Mira, hasta la radio está diciendo Que son los tryhard Es cierto O sea, pero es así O sea, no La radio está, vamos Mira, voy con una Sofía Para pegar pepazos por abajo Por si están Bueno, van a estar en servidores Vamos a tener que romperlos Los bandys y esa cosita Pues Si no se pilló un termite Me lo pillo yo Ah, vale, se pillan, vale Vale, sí Porque una Twitch aquí Hasta que llego Hasta donde está Me rompen el drone Tres veces Pero sí, juegan muy estos Muchos drones Muchos estos No, no Y a menos lo que le he dicho Dice Hombre, cate En plan Full drone En plan Todo droneando Y además decía Que uno droneaba Otro seguía Luego si mataban a ese drone Luego apareció otro drone Porque sí En plan Pues muy bien, hombre Van a ganar toda la próbliga ¿Era este mi vaso? Sí, vale Tu vaso Ya te cuidaba Que no seas un monstruo De hace un año No, no, no Sí, sí No, que Yo siempre en plan Que traigo agua nueva, vale De hecho tengo aquí el agua Está bien frasquita Vale, se ve aquí Está bien frescota Vale Pues siempre me traigo Un vaso nuevo Y bebío Pero con el calor que hace Pues estaba como calentorra Ya Digo, hostia Digo, hostia Es agua de hoy Yo sé Y me lo traigo hace nada O sea Llevamos literalmente 12 minutos grabando Pues 15 minutos Lleva aquí el agua Se ha puesto ya caliente Vale, pues ¿Quién eres? Nomad Vale Si te digo la verdad Yo me voy para arriba de una Vale Es que no sé cómo jugar Néstor en defensa Porque En ataque han sido muy pushy No han hecho jugadas Súper agresivas Ni nada O sea, entonces No sé qué Yo creo que ahora Como mucho tienes Una persona abajo Si quieres Sí, por eso Y tema de spawnkill O que nos salgan Por ejemplo De Otro ojito Vale Que nos salgan De atrás ¿Vale? Del otro bloque ¿Puedo hacer el Bound No? No Sí, sí Vale Vamos a asegurarnos Que lo mismo Debería haber solamente uno Y lo mismo Hay varios Vale, pues nada Un drone menos Un tío holdeando verdes ¿Vale? Vamos a poner aquí Una Una clamor Por si acaso Ah, pues ya está el Ya está el este Pues nada No hace falta Ya me ha entrado el back Ah, vale A correr, a correr Facilito Muerto Vanity Vale Vanity is dead Eh... El toque en punto En la rotación Debería Tiene mucho cuidado Con aquella rotación Muerto No, 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 no No, no, no Estamos ya en el chai Sí Un greenstone, tal vez Sí Sí, sí Está bien Está bien Está bien Está bien, está bien Ok ¡Walban a mí! ¡Joder! ¿Has hecho Walban al compi? ¡Sí! ¡F*****, tío! ¿Estás serio? ¡Estás amada dos, sí! ¡Sí! ¡F*****, tío! ¡F*****, tío! Me ha hecho Walban Tienen una cámara Y creo que era de... No sé O de eco O de Valkyria ¿Tienen Valkyria o algo? No lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Estaba mirando una cosa Y se me ha venido el... Por el pasillo One bridge ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tú la has matado 21 Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se que es más malo, tío Ah, te dice que te compres un... Un... O sea, un... Te compres puntería, dice Que te compres ahí Si no disparan todas las rondas, ¿sabes? Pues por eso No sé, no sé No sé No sé Se los complica, estando contra cuatro Eso, se los complica Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un ruseo, tío Y que le dé por saco Pues si no, se los complica Y no sé por qué pasa esto del... No sé, se me abre literalmente todas las mañanas Y además me pasaba con Hyperscape Que se llama por un blog de notas Que me ocupa literalmente un 50% de la CPU Pero así porque sí, en plan digo Joder, que son los datos del gobierno, madre mía Si que ocupa, tú Sí Me echan una agüita Que tengo sed Vale, esto hay que plantearlo de la siguiente manera Son unos guarretes Contra guarretes, ¿cómo se juega? Literalmente Sin cabeza Y encima, fíjate, estamos los tres en línea, tío Debemos localizarlo Porque al confín no se le ocurre otra cosa Que planta justo detrás mía Bueno, te lo... Parece que va a volar la voz de la radio Es lo típico, que cuando lo matan No sabe por qué ni tal Y le suelta el primer rageo al primero que pilla, ¿sabes? Me la llevo yo Tal cual Cuando no dispara en toda la partida, ¿sabes? Impresionante Y creo que te ha dicho que eres un bot Sí, 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 sí Pues está escuchando algo Estaba diciéndole a alguien como bot En plan, vaya bot O algo así ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Estás pegando tú con el rotante, o no es él? Es él, es él Yo qué sé ¿Qué hace, tío? Se está golpeando la cabeza dentro de la pared 10 segundos para el... ¡Jajajaja! 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 ¡Vamos, por favor! ¡Jajaja! Tío Eh... Donde quiera Bueno, de momento cambiamos respawn Bueno, de momento se complica Vale, eh... Vamos por arriba, tío Que sea lo que quieras Si, vale Ya, yo no creo que vaya el Romea, eh ¿Tú eres no? Sí Va, tiene un escudito Escudito en baño En puerta justo Vale, ese lo he echado ahí Nice Grande, buddy Pues muy bien, hombre ¡Buah! En la esquina En punto Ahí, dale Es en la esquina, man En corner, ya ¡Yo lo he echado para mí! B-side Él está en B Ahí, en la esquina esa No lo veo a ti No lo veo a ti En amarilla, parece ser que está ahora Don't pick Don't pick Ahí go plan Malísimo el plan Ok, perfecto ¿Lo ves? Ahora te ha caído a ti, Melo Impresionante 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 Tiro Si, era un pressfire Mira esa papa ¿Cómo se puede tener tanta suerte, tío? Todavía sigo pensando ¿Dónde le he pegado? O sea, no... O sea, le pega un tiro a la cabeza, eh Y ha sido... Tío, que es verdad Yo no sabía ni que se podía igual banear eso, eh Claro, si son mochilas de caramelo Sí, pero que tiene una barra de... O sea, tiene un nexo metálico detrás Y justo donde he visto A altura de la cabeza se quita ¿Sabes? Impresionante Que bueno soy, tío Si es que no... Estoy desaprovechado aquí en Youtube, eh Tendría que ir a... A Proliga A Proliga, sí, sí, sí Una broma Vaya suerte he tenido, tú He tirado pressfire, eh... Cerca de la bomba, vale Pues también, es así No, no... No voy a decir que ha sido súper controlado Porque no, no tengo el punterillo Ahora mismo para controlar nada Pero era mi intención Pegar cerca de la bomba Y ir pegando un pressfire hacia la derecha En plan un barrido Estaba ahí, así que pues F Que soy buenísimo, vaya Mira Sí, sí, sí Vamos, de una ¿Mismo sitio? Sí No, mira, te lo explico Mira, esto, aquí Mira, ¿ves? Literalmente Mira, aquí ¿Ves? Que me refiero, o sea Que tiene todo... Que sí, que sí O sea, que me refiero que está todo metálico Menos la altura de la cabeza, tío Por eso, por eso Yo... Yo... Ya... Tú puedes cambiarlo Perfecto Tipo Call of Duty, perfecto Porque no puedes construir ni destruir nada Pero aquí, tío Se complica, eh Tienen meluchis... Vale Están en mapas, ¿no? Sí, ese es el mapas Vale Tengo dos colegas, amigo Espérate, qué bonitos son Tú eres Anok, ¿no? Vale, me tiro por el suelo Estoy impresionando Tío, ¿qué hacen dos personas ahí, tío? Vale Vale, ha muerto él, por lo menos Madre mía Puta madre Me ha reventado un poco, eh Tío, ahí las mierdas, las trampas Vale, pues este llega a 14 de vida, perfecto Vale, ¿quién la ha matado? Vale, ha sido un Jager, ¿verdad? Sí Un Jager, perfecto Vale, ese es Lesion, ¿vale? Últimamente hay unos problemas con mucho calme con las cosas, tío Pero es muy interesante, eh ¿Qué pasa? Tío, ¿qué pasa aquí? No, 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 ni Una a mi izquierda Dámster, be careful Go green, go green Go on the rest Ok Las maquettes Vamos a ir XB, go I'm coming for you This way? Oh fuck Nice Que bien la ha hecho La ha hecho muy bien el Pau Grande, mis chavales, grande Poco a poco, pedaleando Poco a poco Venga, nos vamos despertando Grande ahí Qué suerte tengo, tío Madre mía Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!